Las bajas temperaturas se mantuvieron la mañana de este lunes en distintos puntos de la región. Oshkutskab marcó una mínima de 8.5 grados Celsius, mientras que en Mérida el termómetro registró 13.0 grados, según informó la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidroometrológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Por segundo día consecutivo, Oshkutskab reportó la temperatura más baja, pues el domingo pasado también registró 8 grados Celsius. Los bajos registros se deben a la presencia de la masa de aire frío que diera impulso al frente frío número 14. Este lunes también se registraron valores bajos en Avalá con 9 grados Celsius, Peto con 10 grados, Cantamayek, Tikul y Motul con 11 grados, Tisimín con 11.5 grados y Tantaquín 12 grados.